Dos sujetos armados con una navaja asaltaron la estética ubicada en la terminal de camiones urbanos del puerto, ubicado en la calle 82 entre 29 y 31, y aunque solo se llevaron 600 pesos y un celular, causaron tremendo susto a la encargada de la negociación. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23 horas cuando la joven Michelle Chuk Ramírez, de 20 años de edad, se disponía a cerrar la negociación y entraron dos personas que bajaron de una motocicleta. Uno de ellos amagó a la encargada con una navaja, mientras el otro tomaba de la caja registradora el dinero y el celular para después huir en una moto itálica color verde sin placas de circulación. El suceso es motivo de comentarios en el puerto y aumentó el temor de muchos habitantes de andar en la calle a altas horas de la noche a falta de vigilancia policíaca. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.